Bienvenidos a un nuevo episodio más de... ¡Let's Ticket! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Buenas! Hoy es fin de semana, pero uno no tiene día, porque el que trabaja, tiene que trabajar todos los días. Y no me importa lo que digan. Ni yo misma sé lo que dije, pero algo... Pero lo dijiste, mamá. Kika está loca, porque lo estamos grabando un fin de semana, pero tú lo estás viendo un luna. O sea, que feliz inicio de semana, mamá. Pero no me gusta, porque el enemigo hoy quiere beber, entonces... Hoy, siempre. Claro. No, mi amor, tiene que darme de esto. No te importa, que te cuesta mentirte mucho. Gracias. El tema de hoy, que no estoy mucho, van a hablar mucho. Señores, la experiencia de hoy... Nicole, pero saluda. Ay, mierda. Está malita. Eso es. Tienen que, tienen que como llevarme suave hoy. Tienen que llevarme suave, la doy. Es que tú a mí me conoces. Yo no tengo que ver si tú te enfermas o no te enfermas. Mi amor, tú vas por esa línea. Suéltame en banda. Bueno. Gracias. ¿Ustedes saben cuál es el tema de hoy? No, pero si no me lo quieres decir. Estoy nerviosa, tengo miedo. Vamos a ver. Experiencia saliendo con tígare o hasta con mujeres. Ay. No, 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 no. Sí. Ay, mi amor, ni solo la campanita y lo que suene. Ay, mi amor, y empieza Nicole. Bueno, señores, esto es fuerte. Ahí está que yo voy a escuchar. No, yo cuadrame. Una vez, yo estaba con mis tígare, bien bonitico. Ah, porque eran varios. ¡Tú, tígare! ¡Ay! ¡Tú, tígare! ¡Tú, tígare! ¡Tú, tígare! Experiencia. Y se mete con un blanquito. Ay, ay. ¡Mi amor! Mira, tremenda sorpresa que me lleve. Yo tenía una experiencia bien mala de los blanquitos, señores. Pero ese... ¡Ey, ey, ey! Téngase mucho cuidado con lo que va a decir. Téngase mucho cuidado. Que aquí que ellos somos team blanque. Gracias. No, pero ahora, ahora, o sea, ahora, después del procedimiento, los blanquitos tienen lo suyo. ¡Ay! No entendí, Kika. Yo sí, ella sabe, ella sabe. Mira, me caía en la boca. Mi amor, ese niño no se cansaba. Pero mamá se le... Mira, ¿puedo hablar así? Sí, habla como usted quiere. Tú un podcast. ¡Tábamos la acción! Oigan, que lo que... ¡Ey, ey! ¡Qué duela, mi amor! ¡Tábamos la acción! Y nada más quería tenerme parada. Y como él quisiera, yo le dije, ven, que me toca a mí ahora. Párate en mí ahí. Porque dije que el sí, que el u y que a. Y yo le dije, ven, que te voy a hacer el e y el u. ¡Ah, mi amor! Mi amor, pues yo me le he puesto como... Como los bebés arriba, así, me lo encaramado. Y ahí fue que Nicole comienzo. Porque mucha gente comienza y dice, ah, que ella nada más baila. No le voy a decir más nada. Terminamos aquí. ¡Eh, mi amor! No me quería nunca arriba. Nunca me quería arriba dejar hacerme lo mío. Mi trabajo. Es mi trabajo. Tú tienes que respetarlo. Así que sea, primero y última vez que usted me diga que yo no podía arriba. Gracias. Y esa fue mi experiencia, que no me dejaron porque se... ¡Ciado rápido! ¡Po... ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Que está bien! No me voy a decir nada. Voy a llorar. No me dejaba. Yo me quillaba. Porque él decía, es que me gusta. Y él no, mi amor, porque era por eso. Y me decía, espérate, espérate, espérate. Y yo, ¿que me espere de qué? ¿Que me espere de qué? Aguántelo. Te descubrimos. Te descubrimos, amor. De eso lo que era. De que usted, nomás que tú eres que tienes que dar golpecintura. Deja que la loca. Porque también... Que tú sabes que... Es el mierda de los hombres. ¿Por qué? Y entonces él se la quería decir que es el que... El tigre. El que más aplaudía. ¡Ay, qué bella! ¿El que más qué? El que más aplaudía. ¿Quién aplauda? ¿Quién? Le aplaudieron, mi amor. Le dieron un salty de embojo. ¡Ay, no, mamá! El salty de embojo. Voy yo, voy, yo, voy. Claro que va a ser, mi amor, ni modo. Oigan esta. Esta yo nunca se la había contado a ustedes, pero van a desayunar con esta. Ay, ay, ay. Mira, viene algo fuerte. Porque, mírame yo... Yo estaba hablando, conociendo a un chico que me lo presentó una amiga. ¡Oh! Sí, eso fue hace muchos años, ¿eh? Eso fue hace muchos años. ¡Ah, sí, también, amigo. Póngase claro, que no estamos en el amor. Fue hace mucho tiempo. Ok. Ahí estábamos hablando y él me había invitado un par de veces y yo siempre le rebotaba. Y ya de tanto insistí, porque el muchacho no se veía mal, un peluchito, o sea, no sé. Cuando uno no siente eso, como que uno... Es uno con quien quiere en los momentos. Un día aburrido, uno dice, ah, pues sí, vamos a darle. Y yo dije, ah, pues... Ey, eso fue un código. ¡Ey! No está violando. ¡Ey, ey, ey! No está violando el código. ¿Cómo tú haces eso? ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo tú me haces eso? Póngase un pillo a ti. Ay, no, señores. Es verdad. Ustedes saben que uno a veces aburrido dice, déjame responderle a él. Es verdad, pero es tan córido. Entre vosotras, la mujer. Discúlpenme, discúlpenme, ¿pueden? Dios, no. ¿Puedo seguir? Ok. Voy a seguir, aunque no me disculpen. Entonces, señores, y yo a la gente ahora salí y me preguntó a él que para qué restaurante yo quiero ir. Ustedes saben que yo tengo los juegos pesados. Ay, 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 cariño. Y yo, para saber lo que él me iba a decir, yo le digo, mira, mi amor, vamos a ir a... La gente sabe... Un restaurante muy prestigioso de aquí, de Santo Domingo, de República Dominicana. Búscalo si no sabe. Una botella de agua ahí te cuesta fácilmente 500 pesos. Muy bien. Y yo, lo que a mí me gusta comer, yo pido, entramos, y él me quería pasar a buscar antes de eso. Yo le dije, no, mi amor, yo llego en mi vehículo. Aquí la verdad. ¿Qué, mi amor? La que tenga su vehículo para llegar. Yo veo que él está desesperado y va a ir a los camareros y dice, ¿qué? ¿Un vinito? Y dice él, no, no. ¿Qué no? Tú sabes, porque yo llevo con hombres y uno, maquina. ¿Qué no? ¿Qué no? Vamos a pedir una vez que yo... O sea, como que había hambre. Y yo dije, ah, pues yo tengo hambre también, pues vamos a darle. Porque cuando a una gente no te gusta lo suficiente, tú comes como gatito de tu gana. Pero cuando a un hombre, por lo menos a mí, cuando a mí no... La vergüencita. Cuando a mí me gusta una gente, a mí me da tabana. Y yo digo, ay, no, no, yo conmigo. A mí ni hambre me da. ¿Qué come? Y yo, mi amor... Todo, todo. No, gracias. Y la barriga te cae... No, mi amor, yo no tengo hambre. Yo estoy bien, gracias. Estoy bien, no, esto es lo otro. Pero no, mi amor, yo puedo. Y yo dije, dame un churrasco, término tres cuartos en guarnición con papas. Ay, mi amor. Mi amor, cuando llegó ese tablazo, yo misma me dio apuro. Yo dije, diá, se lo llevo forzado. Y yo sé que yo no le voy a dar ni un beso. Ya lo manda. Mi amor, el muchacho me dijo, ah, mira, como que tenía como un problema con la tarjeta. Le dije, ¿cómo? ¡Ah, mi amor! Le dije, ¿problema con qué? Con la tarjeta. Le dije, mira, por la mía está bloqueada. ¿Sabes qué yo hice? Le dije a él, espérate que yo voy al baño. Y se fue, me paré, salí por mi puerta y él llamando. Le dije, aló. Cuando él metió el baño, me dijo, aló. Mira, mi amor, esas son vainas que no se hacen y tú sabes que tú no puedes pasar. Si tú sabes que tú no tienes cuarto en los bolsillos. No salgas. O por lo menos dime, Camila, vamos a ir a mi timita y a mí no me importa. Yo hasta te la pago la cena. Pero yo, como estaba insistiendo tanto, yo pensé que usted ni a tu moña. Y no a ponerme para esa vergüenza, oye. Ay, no, mamá. Y ni siquiera dije tu moña, pero tanta insistencia es por algo. Por lo menos dime, ese restaurante es muy caro. Vamos a ir a otro más barato. Mi amor, y yo no te voy a decir. No, mamá, él podía jugar con tu palabra y decirte, pero yo quería a este. ¿Qué te parece? Me entiendo. O sea, ¿para qué? Tú me pones a elegir a mí si tú sabes que tu bolsillo está cortina de baño. Mira, yo, realmente, ustedes tienen que ser, búsquense una mujer como Kika. Yo no tengo que ver si usted es tierno o no tiene dinero. Tú me metes en una friturita, pica. Pero yo como fritura, Kika. ¿No comí una fritura? Ah, sí, a mi amor. ¿Cómo yo no me miro? Entonces, a usted, si usted no tiene su dinero en su bolsillo, deje de estar de iluso. Confrintoso. Queriendo ir al restaurante caro, tú sabiendo supuestamente que tiene nada más, que tú sabiendo que tiene dos mil pesos en esa tarjeta nada más, y quiere estar de qué. Ay, vámonos a un restaurante caro, yo pago todo. Y cuando llegue el tablazo, tú decime a mí, mírame, yo en ese momento lo hubiera dicho. ¿Tú por qué tuviste paciencia? No, yo me fui, paciencia, pasé esa vergüenza. No, oye, que después lo dejó solo. Yo soy droga, porque yo no soy relajo, mi amor. Tú no me vas a sacar de mi casa, mi amor. ¿Te imaginas yo de qué maquilladita, bonita, así, toda fina, y que cuando llegue ese tablazo me diga que él no tiene dinero? Mira, 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 mira. Y al otro día, cuando me tiro, adivina qué pasó. En visto, en visto. Bueno, pero mucho boicida, porque por lo menos lo viste el mensaje. Yo le voy a dar un bloqueo, mi amor. No, no, mi amor. Yo le voy a dar un bloqueo, que le digo, mi amor, hablamos. ¿Hablamos el martes? No, nunca, mi amor, porque ni el martes. Más nunca. Yo realmente, o sea, es que a mí me han pasado tantas cosas en esta vida. Que ya como que voy borrando. Yo creo que tengo un problema. Anzayme, mamá. Le hago así, porque, o sea, yo sé que estoy desuñada. Antes de que quieran... Ay, Dios mío, ese de cri. No me importa, no me importa. Pasaron cosas. No me dio tiempo, porque soy una mujer trabajadora, y cuando tengo que trabajar, me importa morirme con mis uñas, que me falten cinco o tres uñas. ¡Guau! Porque soy una mujer responsable, gracias. Pues, resulta que una vez salgo yo con un chico, en mis tiempos, no era famosita ni siquiera. En tus tiempos felinos. En tus tiempos humildes. ¡Ah, mi amor! Uno siempre... Claro, uno, todo el mundo tiene sus momentos más humildes. No me digan mí, digo que no. Digo que usted no. Mi amor, a mí me escribió un chico, el chico se veía bien. Ah, qué sé yo, ¿dónde tú vives? Yo, ay, esto... No sé, yo digo, diablo, este tipo... Y yo siempre tenía un problema. ¿Uno? O sea, en ese sentido, de que cuando yo veo que me tiran esos tigueres así, bonitos, yo decía, mierda, pero es que, coño, es que está raro. Yo cuando vengo, cuando vieran una cuenta falsa, me digo, ¿qué coño? ¡Ay! Tantas tigueras bonitas. Tantas cosas que le han pasado a esas niñas. Tantas cosas bonitas así, Dios mío. Yo digo, vea, ¿por qué es que él me escribe a mí? Yo le digo, mi amor, tú no me estás viendo. Pero mira, pero yo estoy demasiado flaca. Es que mire este calvoncito. Este calvoncito. Sí, pero ¿para qué tú vas a salir? A mí no me gustaba salir siquiera con hombres. Ah, ¿tú tienes novia? No, yo no tengo. Ay, ¿cómo yo? ¿Tú tienes? Yo, esto, esto, esto. Ah, vamos juntando. Digo yo, bueno. A mí, ese, tú ves. Mira, si tú quieres, tú estás hablando conmigo. Mira, atención los tigres. Si tú estás hablando conmigo, lo primero que te voy a decir es dame cotorra todo lo que tú quieras, pero no me digas a mí, vamos a vernos. Porque ahí mismo te voy a cortar. No me gusta que me salten con eso. Vamos a vernos. Dame por lo menos dos semanitas. Pero como el tiempo estaba bueno, pues le dije que sí. Vámonos, claro. Yo le dije que sí, vámonos. Mi amor, me dijo que no tenía novia. Ah. Nosotras salimos, fuimos a comprar un... Nosotros fuimos, mi amor, y comimos un heladito y uno hablando así. Qué vaina, qué vaina. Qué sorpresa. Le entró una llamada. Ay, ay, ay. Llamada entrando. Disculpa. Porque yo estoy de unas pocas malitas también de la nada. Le entró una llamada y él no la coge. Ay, ay, Dios. Y yo te voy a decir algo. Si tú y yo estamos saliendo y te está entrando una llamada y tú no la coges, ya yo sé que hay algo raro ahí porque yo no soy relajo. Yo soy bien. No, y le hacen así al teléfono, mira. Lo voltean. Oh. No, no, lo voltean. Mira. 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 Y cuando sube el teléfono y él no lo coge, le digo yo, ¿y por qué tú no coges el celular? Ah, no, que soy mi mamá, que... Diablo, pero los hombres no cambian de cotombra. No, sí, por eso es que yo soy muy... Por eso es que yo no tengo novio, por eso mismo, porque no confío en hombre. No es porque yo no quiera tener novio, es que los hombres no sirven ninguno. Gracias. Porque si tú tienes tu mujer, tú lo que tienes es ponerme clara. Mira, yo tengo mi mujer, pero quiero salir contigo. Yo de ahí pienso si quiero o no, pero dime la verdad. Mi amor. Le coge la llamada. Él le coge la llamada, porque supuestamente era su mamá. Eh, ¿dónde tú estás? Que sí, ok. Ay, yo estoy aquí con los panas míos. Mira, yo lo miré así. Con los panas. Con los panas. Los panas míos. Dice, no. Mira, mamá. Yo estoy aquí con los panas míos. Yo me paro y me voy. Mira, yo lo miré así. Fue así que lo miré. Yo dije, ¿cómo? Me está, oye, que me calles. ¿Qué te calles? ¡Que me calles! ¡Que me calles, oye! Yo me quedé así, yo me quedé así, como que, como así que me calles. Yo me paro y me voy, ¿verdad? Mira, yo lo encontré que hacer en ese momento. Con sus amigos imaginarios lo dejó claro, porque no somos locos. ¿Ah, sí? ¿Y qué? Y parece que la tipa estaba, porque la tipa lo estaba llamando, parece que uno estaba comiendo ese ladito. Mi amor, cuando ese tipo dijo eso, mira, a mí me entró una baile. Dice, ya vivo, guay, espérate. Ay, no te vayas, por favor. Oye. Le digo, ¿y tú tienes el descaro? Tú le cogiste la llamada a tu mujer. Esa era mi mujer, oye. Esa era su mujer, diciendo que tú me vuelvas a ir así. Vuelvas a ir así, es que me dan ganas de arrancarme las intenciones que yo tengo y dame golpe aquí mismo. No hagan eso. No, que me quilla. Mira, cuando ese tipo hizo eso, a mí me dio un bajón de nota, mi loco. O sea, tan insistencia de que, oye, con los panas te digo algo, como Nicole dijo, yo me hubiese parado, me hubiese ido. O cuando la tipa llamó, digo, sí, yo soy la pana. Ya. Se le cae su movie. Pero eso fue que yo dije, cuando él dijo, yo dije, ¿cómo? Y él me hizo eso y que me... ¿Cómo? ¿Por qué está listo, Kika? Dime, imagínelo aquí que ya. Que me calles. A mí, que me calles. Cállate tú. Mira, y el tipo dije, que... Oye, que por favor, que me calles. ¿Para qué me invitas a salir? ¿Para qué? Si tú sabes que tú tienes tu mujer, a mí no me invitas a salir. Próximo a ti que era que me invitas a salir con un teléfono alante, me lo voy a decir, ¿qué es lo que? ¿Con quién tú hablas? ¿Qué es lo que? ¿Con quién es que tú hablas? ¿Qué es eso? Dime. ¿Con quién es que tú hablas? No, estamos relajos. Dice, ey, ey, ey. No, en verdad, mira. Yo me dio vergüenza. Mamá, pero mira, para que no te vayas más lejos, te voy a hacer uno que a mí me pasó. Ay, mira, yo he pasado tanta vergüenza en esta vida. Como tú hablaste de momento humilde. De momento humilde, por eso fue la más vergüenza. Mándennos un memo, por favor. Cuando tú hablaste. De momento humilde, yo te voy a hacer este cuento, mi amor. Oye, que me calles. Yo, ¿cómo? Tenía que ver con las caras. Ay, Dios mío. Y yo estoy llorando. Y el tipo dice, por favor. Y yo, ¿cómo? Oye, que por favor me calles, mi amor. Mira, yo le dije, tú me vas a comprar. Y yo me fui, mi amor, de ahí. Tú me vas a ir a la tipa. Oye, yo le digo, es lo que hizo. Y me voy a hacer tigre. Y me voy a encontrar guay. Ay, mira. Ay, eso es otro cuento. Pero tú puedes ver que tú hablas primero. Mamá, para que no te sientas tan mal. Ay, mi amor. Oye, un momento humilde mío. Oye, yo con un amigo, ustedes lo conocen, que le es gay. Estamos en la playa. Es fina. Mi amor, tú sabes que allá van muchos gringos y muchas cosas. Camila, camila, camila. A la playa van muchos gringos y muchas cosas. ¿Qué pasa? Que yo veo un tigre que está es comible, rico. Deliciosa. No, ese era mi momento hétero. Ey, ey. Es verdad. Ahora estoy vi. Mi amor. Y la que vi. Es mi momento hétero, mi amor. Y estoy yo viendo el tigre. Y se lo digo al amigo mío. Y le digo yo, que lo mire, que lo mire. Míralo de dónde va a cruzar. Cruza él, mi amor. Y está como, mira para acá y mira para acá. Yo estoy creyendo que a mí. Ay, no. Ay, Nicole, espérate. No, Nicole. Nicole, no, por favor. No, Nicole. Yo estoy emocionada. Yo estoy mala, mala. Estoy yo. En una yo veo que él va y se acerca donde nosotros porque ella tanta mirada. No era Nicole. Era Jimmy. No, mentira. No, Nicole. Espérate, espérate. Yo veo tantas miradas y que tengo un cruce de mirada y una vaina. Y una vaina, un cuchicheo. Estás cruzando como mucho. Yo estoy emocionada que él va para donde nosotros, habla. Tú sabes que uno conoce gente random así, saluda normal. Estoy yo mala cuando él viene. Y yo, míralo, ahí viene, ahí, 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 ahí. Mira. Cuando llego, mi amor, que le escuché la voz. Ah, mi amor. Yo trago en seco. ¿Cómo, cómo hablo, Nicole? Hola. ¿Qué? Qué fino. Hola. Mira. Y yo, ¿qué? ¿Cómo fue? Repítemelo. Hola. Así mismo. Un placer. El amigo mío me hizo así por atrás. Y yo, oh, toma, entonces. No, mi amor, que, que si, que si el amigo mío podía, eh, que si el amigo mío podía bailar con él en la playa. ¡Ah, ah, ah, ah! Golpe bajo. Y yo me quedé loca. Que eso sí, un bajón de nota. Y él, obviamente, él no le iba a decir que no, porque cuando él vio esa oportunidad, que era mía, era mía, pero tú me fuiste de la mano. Era mía. Yo le dije, no, claro, vete, llévatelo. Y tú por dentro, diablo, qué dolor. Y yo así sola, mira, en el abismo, solita, así, viéndolo, los dos bailando. Y yo, ¿y ahora qué voy a hacer yo aquí sola? Sin nada, mamá. Me quedé seca. Mi momento más humilde, gracias. Bueno, uno de ellos, porque si le hago un cuento con una de las tipas, ay, no, no, no. Ay, sí, 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 que cada uno de ellos es bueno. ¿Por qué yo diga esta? Ustedes me van a decir, no, tú la sinvergüenza. O sea, güey, yo he tenido un momento humilde, humilde, de verdad, pero habla. Ah, pero es para mí. No, mamá, que hable, porque no es porque tú hablas, voy a hablar yo. Sí, mamá, ¿para qué no nos descoordinemos? ¿Para qué no nos descoordinemos? No, pero no me importa, yo me des... eso mismo. Me des... eso mismo, ustedes. Ok. Yo, otra salida, así como con Tigre, que yo recuerde así. En ese momento, esa persona no era famosa, ahora sí. Qué fina, di el nombre. Ay, qué fina. ¡Ah, al suelo! Y me dice, también, que quiere verme, pero a mí, a diferencia del otro, este me gustaba. Qué fina. Y yo en ese tiempo, vivía, ¿sabe dónde? En Arroyo Hondo, metía para allá, tú sabes si es los tiempos de playa. Eso se puede hacer pila. Así, así, así. Y yo estaba tan dispuesta con el Tigre, que yo ya, yo estaba desesperada por comérmelo. Y yo dije, oye, esta es la guagua. Hoy sí, esta es la guagua. Ay, yo quedo loca. Esta no es Camila. No, vamos por un monte. Ay, mami, quita esta vaina, si te lo mandan, eso es mentira. Ah, video show. Mira, voy... Estaba yo ahí, loca con el Tigre, loca, pero loca de verdad con el Tigre. Cuando yo voy, tú sabes, al... Mi amor. Tremendo bajo. Míralo ahí, ¿ve? ¿Tú ves? Tremendo bajo. Dale a la campanita. Dale, por favor. Pero tremendo bajo. Yo quería, como Treyimorime, porque ustedes saben, la gente que me conoce sabe, que cuando... Yo tengo que corrigir una gente, así, un ejemplo, lo que sea. Te lo dices tal cual. Ajá, tal cual. Pero hay veces que uno se tranca, que uno no sabe. Uno ni sabe cómo decírselo para que la otra gente no se sienta mal. Es verdad. Y entonces, yo agarré y le dije, ay, Dios mío, mami, me está llamando, me está esperando. ¿Y qué pasó ahora mismo? Pero literal, tenía todo abajo, Kika, fuera del cuero. De verdad, de verdad. ¿Cómo? ¿Tú te vas a decidir? Decidí. A lo malo. No, porque eso era como para una... Eso era mi causa, que era monte. Y yo me metí... ¿A dónde monte tú? Para otra vaina, monte. Y estábamos solos ahí. Y yo para mí también pensaba que estábamos solos. Y por atrás pasó un haitiano. ¡Fum! Yo dije, ¡ay! ¿Tú sabes cuando uno se vuelve? ¡Ay, sataná! ¿Qué ha hablado de él? Mi amor, cuando yo me toco con ese tremendo bajo, porque usted, hombre, si me está viendo, usted tiene que lavarse bien. Por eso ya no me pasa. Porque antes de yo bajar o lo que sea, usted y yo vamos a intimar. ¿Ustedes qué tú y yo hago? Báñate. Báñate para el baño los dos. No tú, nada más, los dos. Eso es para que ustedes vean que nada más... Bueno, los hombres tienen... Ustedes los hombres, que ustedes creen que nada más ustedes... Ah, tengo lo que es de los hombres. Eso es lo que voy a decir, que eso es para que ustedes vean que nada más. Lo que es de los hombres, que no son los hombres, nada más. Te digo lo que es de los hombres, antes de tener relaciones con las mujeres, ellos le quitan su panty, qué sé yo qué, o con la misma ropa. Ellos vienen, le meten la mano, si las tibas no hacen cuenta, se dan... Un dos. Un dos. Es verdad, Kika. Mamá, pero te da un odio, un odio de los hombres. Oye, eso es mentira. Júralo, Kika. Te lo juro. Mujeran, cuando tú te quedas en panty así, te meten los deditos y se dan... Yo no sé si lo va a ver, él, en verdad, cuando yo estaba en octavo, él me gustaba, porque el carajito se veía bien. Entonces, él fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Y una vez, él me encontró en Facebook y él me dijo, para salir. Y yo le dije, ah, sí, vamos, tenemos, nos compramos unos tragos, qué sé yo qué, pero que él tenía... Él me dijo a mí, él tenía una loca de novia, y él me dijo a mí que había terminado con esa tipa. Y él que, no, que yo quiero estar contigo, porque tú sabes que tú siempre me has gustado, porque en verdad, el carajito está tan bueno que a mí, yo siempre me lo quería comer. Mi amor, una vez salimos, porque él tenía un motor, y ese fue el momento más humilde. Tiene un motor, me pasó a buscar a mi casa, mi motor, yo me fui a un motor, pero nos fuimos para un parque. Mamá, ¿qué te vas a decir qué? Está corriendo. Mi amor, cuando fuimos para el parque, ah, estamos ahí, él y yo, adivina quién llegó, mi amor, en un motor atrás. No, la mujer. Y le dijo, ¿y quién es ella? Qué sé yo qué. Ella llegó así normal. Ah, no, y yo nos conocímos en de hace pila, que, uh, qué hay. Y yo, mi amor, porque yo la cojo, yo sé que ella es loca. Le gocé a esa tipa, me dieron un tablazo. Mi amor, ella me dijo a mí, yo dije que yo me iba para mi casa, y ella me dijo a mí que ella me iba a llevar en el motor con él. Oye. A mi casa. Claro, mi amor, la hija de ellos, mi amor. ¿Y tú te dejaste? Y yo me monté en el motor en el medio, mi amor. ¿Qué iba a hacer esta pobre niña? ¿En el medio de los dos? En el medio de los dos. Ella se montó atrás, y él se fue, y él me fue metida. Le digo, no, vuelvo a salir contigo. Ella lo cortó a él y de todo. Y él fue el otro día. Él me escribe y me dice que estoy en la escalera de tu casa. Le digo, ¿cómo así? ¿Cómo salgo? Cortado está él, mi amor, la cara, mi amor, la tipa lo cortó a él y de todo. Ay, no, mira, las mujeres tienen que dejar de estar brincándole a los hombres, y los hombres también. A los hombres no se les pone la mano, a las mujeres tampoco. Cortado, pero cortado. Es la que había en punto y de todo. Él cuando llegó a mi casa le dijo, ¿qué tú, Caki? Vete de mi casa, mi amor. Yo lo creo, el problema es que viene en el castillo y me raja a mí. Que te vayas. Pero raja o feo. ¿Tú sabes qué tenemos que hacer también? Que estamos cortos de tiempo. Experiencia de relaciones tóxicas. Todo lo que la mujer y todo lo que los hombres hacen y aguantan. Eso viene por ahí. Señores, diache, qué rápido pasó el tiempo. Ay, Dios, tú. Pero, pero. Yo creo que estoy hablando. Si quieres segunda parte de este, te permita. Si quieres segunda parte. Abajo. El tiempo es corto. Diache, diache. Si quieres segunda parte de ese chico, cuando él llegó a mi casa cortado. ¿Qué yo hice, pues? Dale like al video, suscríbete. Síganos en otras redes sociales. Y prendan su campanita, que no somos relajes. Claro. Ay, Dios mío, Kika. No. Y hasta aquí el video de Let's Cheekers 2.0. Ay, 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 ay. Por ahí, así que, atentos. Gracias. Todo, todo, todo. No, 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 gracias. Gracias.